Presenta ANCAP Sarandí del G. Cuando se instaló para hacer las refacciones, el bien no era propiedad en su totalidad del municipio. Ahora la Intendencia depositó en el Poder Judicial una cifra superior al millón y medio de pesos. Y bueno, en los próximos días el bien pasará a manos del municipio. No se conoce la fecha cuando se realizará esta entrega y la posesión final del municipio de Sarandí en sí en este bien. Y seguramente será inaugurado en los próximos días. Seguimos ahora con otros temas, tienen que ver con un acopio de materiales plásticos, principalmente de la cartería política que los partidos políticos dejaron aún colgadas. Se trata de un proyecto de reciclado que impulsa la primera dama de Uruguay, Lorena Ponce de León. Esto será reciclado y volverá como tachos de residuos a los distintos municipios. En este momento estamos convocando y tratando de invitarlos a todos los que quieran participar de esta recolección de carteles políticos que hemos generado en este candidato a los intendentes de todo el país. ¿Para qué? Por varias razones. Primero, la conciencia, la educación que tenemos que dejar del uso del plástico responsable. Porque si bien el plástico contamina y contamina mucho, también cuando uno le da los suficientes usos y ya piensa en qué lo va a reutilizar al momento de que lo está generando por primera vez, se transforma en un material muy valioso. Entonces, pensar que estos carteles para esta campaña van a ser reutilizados con un fin tan importante que es la educación, nos parece que vale la pena el esfuerzo de poder recolectar toda esa cartelería para llevarla a esta propia empresa, que es la que tienen ustedes hoy en las carpetas, y se van a transformar en tres tachos de residuos, de los cuales, con OPP, estuvimos conversando bastante sobre el tema, justamente para qué nombres le poníamos a esos tachos, cuántos serían, etc. Y entendimos que teníamos que empezar un poco más por lo básico. Muchas veces nos pasa que nos encontramos con cinco tachos de residuos en frente y a veces nos confundimos y no sabemos a dónde van esos residuos que tenemos en la mano. Por lo tanto, dijimos, bueno, hagamos tres tachos. Uno que sea plásticos específicamente, ya que de eso se trata la campaña. Otro que sea materia orgánica, que es bastante fácil de constatar, que es la materia orgánica. Y un tercer tacho que se va a llamar, no sé, que justamente cuando nos enfrentemos a esos tres tachos, enseguida tengamos la información inmediata de para dónde va a ir ese residuo que tengo en la mano. Entonces, toda la cartelería que se pueda juntar de todos los departamentos del país va a ir a ser procesada, transformándose en estos tres tachos, para después volver a los municipios. Y una vez que estén en los municipios, cada uno decida qué destino les va a dar. Una escuela, el propio municipio, lo que consideren necesario que vayan a ir esos tachos educativos en esta instancia. Lentes de sol de alta gama y lentes de contacto en ópticas Arandí. Las mejores marcas en armazones y cristales. Convenios con CEP, BPS. Y para jubilados y pensionistas, lentes y audífonos financiados hasta en 24 cuotas. Ópticas Arandí. Frente a la plaza teléfono 4367 9039. Agrograslan Servicios Agrícolas y Forestales. Siembra, fertilización, laboreo pesado, movimiento de suelos, fubigación, forestación y ahora camión con chata para el traslado de maquinaria y cualquier tipo de carga. Comuníquese con nosotros al 099-367-553. Agrograslan Sarandí del G. Trabajando la tierra. En Farmacia Ropiel, la mayor y mejor variedad en productos para su cuidado personal. Regalos, Perfumería Nacional e Importada. Minicajero Brow. Recarga de celulares Antel con un 25% de bonificación. Fórmulas homeopáticas y productos de belleza Matías González. Aceptamos tarjetas Master, Anda, Creditel y órdenes de BPS por medias y fajas elásticas. Todo esto y mucho más en Farmacia Ropiel. La mayor experiencia a su servicio. Olivia y Garibaldi, teléfono 4367-9780. Mientras la ciudad duerme, nuestros artesanos paladelos trabajan elaborando los más ricos productos panificados. Con materia prima de alta calidad. Exquisitos bizcochos. Y un producto tan nuestro como la reconocida galleta hojaltre. Única. No te quedes con las ganas de probarla. Panificadora del G. Martínez Matonte, 388 Casi Sosa, Bernadette. Teléfono 4367-9122. Lubricantes móvil, el Mecánica JG de Javier García. Servicio integral para su automóvil. Lubricantes con superprotección para todo tipo de autos. Aceites sintéticos y biodegradables para motores náuticos. Mecánica JG, el Yauri 486, teléfono 4367-9799 o 099-367-876. En Camuflash no solo nos especializamos en artículos de caza, pesca y camping. Somos mucho más que eso. Somos tu opción al buscar un equipo de audio, accesorios para telefonía celular, prendas de vestir y miles de novedades que seguramente no encontrarás en otro lado. Además, si no lo tenemos, te lo conseguimos en pocas horas. Vení a nuestro local y a Estesalán 474 y seguro te sorprenderás. Camuflash es mucho más. 091-740-621 Si de ferretería se trata, Ferrecentro Don Honorio. Ahora en nuestro nuevo local de Sosa Bernadette 517, frente a la plaza. Más espacio, mayor comodidad y los artículos que usted anda buscando. Ferrecentro Don Honorio. Teléfono 4367-8771. Soluciona definitivamente su problema de humedad con Umeplac. Placas de yeso decorativas anti-humedad. Modelos refinados y rústicos para locales comerciales y domicilios. Renová el aire que respirás en menos de 24 horas. Umeplac. Paredes como nuevas, sin rastro de humedad. Presupuestos a domicilio sin cargo al 2-304-58-47. Instalaciones en todo el interior del país, Richard Teixeira. Comuníquese vía WhatsApp al 098-856-911. Trabajos personalizados. Ahora y Cazuriaga Automóviles en Petrini y Sosa Bernadette. Nissan, Renault, Fiat, Volkswagen, Lifan, Veide, Ford. Las más presticiosas marcas en un solo lugar. Y Cazuriaga Automóviles, la esquina de los buenos negocios. En el centro mismo del país, hay un lugar para descansar placenteramente. Refugios Hotel. Cómodas habitaciones, TV cable, aire acondicionado, desayuno incluido, zona wifi, estacionamiento privado. Y todos los servicios para hacer tu estadía más confortable. En Sarandí del G, Refugios Hotel. 25 años que hacen la diferencia. Atención a esta cifra. En Uruguay, cada día se detectan 5 casos nuevos de cáncer de mama. Es por eso que el Ministerio de Salud Pública está realizando una campaña de prevención. Una de ellas tiene que ver con la instalación de un equipo móvil en la explanada del Parlamento. Agradecemos y felicitamos por la iniciativa del Parlamento Uruguayo. Porque esto en realidad, ASE está colaborando con el Parlamento por la iniciativa de nuestra vicepresidenta, de Beatriz Altimón, y del presidente de la Cámara, Martín Lema. Queremos saludar también muy especialmente al resto de los legisladores presentes. Y al embajador de Japón, que han colaborado mucho con ASE y ha colaborado mucho, inclusive, con este mamógrafo que hoy tenemos acá. Como se sabe, el cáncer de mama es el principal cáncer en la mujer. Hoy en día tiene una incidencia en el Uruguay, quiere decir el número de casos, de 73 cada 100.000 uruguayos. O sea que 73 mujeres cada 100.000 uruguayos tienen cáncer de mama. Se diagnostican en un promedio de 5 cánceres de mama por día. Pero hay una buena noticia. La mortalidad del cáncer de mama hoy en día es de 20 cada 100.000. ¿Qué quiere decir esto? El 80% en el momento actual se cura. ¿Y por qué se cura? Primero, por el diagnóstico temprano y en forma oportuna que se realiza. Y segundo, por los tratamientos. Por el número de tratamientos efectivos que existen, ya sean quirúrgicos, de radioterapia y de quimioterapia. Tenemos que seguir trabajando para que este número baje. ¿Cómo podemos hacer eso? Mediante la prevención y la promoción en salud, logrando hacer más números de mamografía, que las mujeres sepan hacerse bien el autoexamen de mama y consulten al médico, y consulten al ginecólogo. Y en segundo lugar, y como bien lo dijo Martín, y siempre Martín lo viene trabajando desde hace muchísimos años, y somos conscientes porque hemos hablado mucho con él, en el avance en los medicamentos y en el avance en los tratamientos. Siempre tenemos que tener presente lo siguiente. Hay una cosa que se llama determinantes de la salud. ¿Qué son los determinantes de la salud? Lo que determina la salud de una población y cómo afecta una patología. Uno de ellos es la biología humana. Podemos tener antecedentes familiares o estar determinados genéticamente para desarrollar un cáncer. Otro es el estilo de vida, que es fundamental y es corregible. Ya se sabe que el no hacer ejercicio, el fumar y el alcohol son importantes para esta patología. Otro punto importante es el medio ambiente. Y otro punto muy importante, y acá viene la función de los que trabajamos en la gestión de salud, es la accesibilidad a los servicios de salud. Hoy lo que estamos haciendo acá es lograr accesibilidad de la gente para que se pueda realizar un estudio. Hoy en día ACE cuenta exactamente con 33 mamógrafos, ubicados en todo el territorio nacional. Nos falta algún mamógrafo más. Y tenemos coordinada la función de todos y cómo todos se van trabajando, inclusive con algo que es de destacar, que hoy lo hablábamos con el doctor Robinson Rodríguez, que es el grupo Nodo, que es quien a raíz de estos aparatos manda la información por un sistema informático que se llama RIDI, y ahí los médicos estudian y ven la mamografía a nivel del INCA, del Instituto Nacional del Cáncer, que es de ACE, y de esa manera se informa. El camión que tenemos hoy acá atrás vino el de Tacuarembó a Drede. Y les explico por qué. En primer lugar para marcar la descentralización que el gobierno nacional viene desarrollando y ACE con lo que es la atención en salud. Por eso este camión hoy es el de Tacuarembó. Y además este camión no es solo de ACE. El hospital de Tacuarembó, que sí es de ACE, donó el camión. El chofer del camión es de la Intendencia, que anda por ahí atrás. La técnica radióloga la puso la RAP de ACE. El gobierno de Japón nos donó el equipo y trabajamos en forma conjunta el Ministerio. Por materia agropecuaria decimos que el 29 se reúne aquí en San Andrés del CIE, el Consejo Departamental Agropecuario. La reunión está prevista para la hora 10 en la sede del Instituto Nacional de Colonización. Y el viernes 30 a la hora 10 el Comité Departamental de Emergencia está citando a los integrantes de los territorios rurales y locales de feria. La reunión será en la oficina del SECOED Durazno, que está ubicada en el corralón municipal de la capital departamental. Ustedes recordarán, ayer le indicamos que una de las grandes preocupaciones del Comité de Emergencia Departamental tienen que ver con las ferias ganaderas. Y es ahora que se está citando precisamente a los responsables para ver de qué manera se sigue y cuáles serán los protocolos a seguir en estas instancias. Nos vamos. Mañana bien tempranito estamos nuevamente para informarles. Hasta mañana. Gracias.